Lecturas compartidas es, como el propio nombre indica, un programa en el que se intenta compartir entre todos una lectura. A modo de un pequeño club de lectura, consiste en... La biblioteca distribuyó ya un libro entre varias personas y se trata de leer ese libro y poner un poco en compartir esa lectura en la próxima reunión. En este caso, lo vamos a inaugurar en la parroquia de Presno el próximo viernes 15 de noviembre a las seis y media y como apertura de este programa, vamos a tener una lectura compartida con autor. Esto quiere decir que la obra que se va a leer y que se va a hablar de ella, el libro Cuando la bruma se desvanece, va a asistir el propio autor, Miguel López García, que es oriundo de aquí de la parroquia de Barres, y va a compartir con nosotros todo el proceso. Le indujo a escribir todo el proceso literario, anécdotas... Bueno, yo creo que es una oportunidad única para tener a las lectoras o a los lectores junto con el escritor. Consiste este programa, como te decía, en compartir lecturas y a la vez tenemos también conjuntamente con el programa Rompiendo Distancias de las zonas altas de Castropol y yo creo que lo de compartir en esta serie de actividades, en esta serie de programas, pues siempre sumar... Gracias. 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 Gracias.